No te vas a ser, no te vas a dejar el amor 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 Cuando te sientes tu mal Solo te crees que te consola nada Si te regalabas Si se sobrevozaba Pues no te vas a dejar Si se sobrevozaba Pues no te vas a dejar el amor Cuando te revelas Si se sobrevozaba Que no te vas a dejar el amor No te vas a dejar el amor Si se sobrevozaba No te vas a dejar el amor No te vas a dejar el amor Cómo ven, esperad, no se hace Cuando ven, se desculpamos Yo no voy a perder Solo hay nada, si no vengan Si se hace una torta, si no vengas La vida puede bailar ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!